Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo acelerar, cómo quitarle lo lento a un teléfono marca Huawei. El modelo es el Y5 en el cual yo lo hago, pero este video es de guía para otras marcas, otros modelos de teléfonos. Los pasos a seguir son muy similares, son iguales. Puede variar un poquito las opciones, como se llaman, donde se encuentran, pero es lo mismo. Bueno, vamos a entrar aquí en el engrane y antes de continuar quiero decirles que esto que vamos a hacer no borra sus cosas, todo se mantiene íntegro. Desplazamos hacia abajo, entramos a sistema, desplazamos hasta la parte de abajo y vean, yo lo hago en el teléfono Y5 de Huawei. Entramos aquí, acerca del teléfono, aquí está el modelo, repito, lo pueden ustedes intentar prácticamente en cualquiera. Desplazamos hacia abajo, vamos a buscar primeramente una opción que se llama número de compilación, si no aparece de plano. Entonces vamos a tocar rápidamente sobre la opción versión de software. Vamos a activar rápidamente hasta activar el modo de desarrollador. Ahí ya me lanzó el letrero, chequen. Dice que ya soy desarrollador. Ahora bien, lo que vamos a hacer, vamos a retroceder y aparece esta opción que venía ocultar. Hay que asegurarnos que esté prendida o activada. Desplazamos. Tamaños de woofer del logger o tamaños de woofer del registrador es lo mismo. Entramos y cada quien selecciona la máxima potencia, en mi caso 1M. En ocasiones, en algunos teléfonos puede marcar hasta 16M. Es más mejor, pero la máxima seleccionan. Una vez seleccionado eso, desplazamos hacia abajo. Y estas escalas hay que desactivarlas. Son tres. Son transacciones, son escalas. Hay que entrar a cada una de ellas y le damos en animación desactivada o apagada. Listo. Desplazamos. Forzar MS A4X. Activamos. Desactivar superposiciones de HW. Activamos. Listo. Hecho esto, hay que reiniciar el teléfono. Mientras inicia, arranca, les invito a suscribirse al canal. Es gratuito. Cuando el teléfono arranque, inicie, denle una buena checada y a partir de aquí ya pueden utilizar su teléfono. Van a notar que su teléfono es mucho más rápido, mucho más fluido, mucho más ligero. Y todo esto, gente, no borra su información. Todo se mantiene íntegro. Les recomiendo que así dejen este cambio hasta que ustedes de plano quieran. Porque al estar este cambio de esta manera, no afecta para nada su teléfono. Sino todo lo contrario. Su teléfono es mucho más rápido, mucho más fluido, mucho más ágil y ya no se les va a trabar. Pero aún así, gente, para las personas que quieran volver su teléfono a su estado lento, a su estado original, de alguna vez les voy a explicar cómo hacerle. Para eso, entran aquí en el engrane, donde mismo. Desplazan hacia abajo, entran a Sistema. Entran aquí en Opciones de Desarrollador, donde mismo. Esta opción también se puede llamar Opciones del Programador. Es lo mismo. Y basta con que apaguen esta opción, donde dice Sí o activado. Apagan este switch y reinician su teléfono. Reinician su teléfono. Este comando significa apagar y prender el teléfono. El teléfono cuando vuelva a iniciar, pues va a arrancar en su velocidad normal, en su velocidad original. Yo en este caso, así dejo activado estos parámetros, estas modificaciones del sistema. Repito, yo ya lo he probado. Tengo años trabajando con esto. Y la verdad, trabaja mucho más rápido mi teléfono. Bueno, gente, si les fue de utilidad mi videotutorial, no olviden suscribirse a mi canal. Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!